Buenos medios días, estamos a muy buen tiempo, 12, 5 minutos, ya pasaron los 5 minutos mexicanos para estar aquí puntuales y bueno pues sin más voy a dar comienzo a esta actividad, a esta conferencia que para mí es un gusto recibir la bienvenida, ya se la habíamos dado porque ya tiene cerca de un mes aquí con nosotros, el doctor Francisco Javier Escobar Borrego que nos visita desde la Universidad de Sevilla, está haciendo una estancia de investigación aquí en la Ciudad de México, bueno ha sido muy generoso, es compañero de un investigador muy amigo nuestro, de temas de literatura mexicana, del doctor Alfonso García Morales y del doctor Rosa García, con quienes pues he tenido yo tratos de hacer unos años, ellos pues me comunicaron que venía a nuestra ciudad el doctor Escobar Borrego y que pues tenía disposición de compartir con nosotros sus conocimientos, lo cual al principio me extrañó un poco porque yo pensé que nos hablaría de flamenco nada más, pero después fui descubriendo que pues él es un músico destacado, sí, ha estado con los grandes autores conocidos de flamenco y estaba comentando con él ahorita que pues estamos un poco de luto en ese sentido de flamenco porque murió hace una semana Manolo Sanlúcar, que seguramente había venido conocido por ustedes, destacado autor de intérprete de flamenco. Bueno, pues está con nosotros, ya no voy a robarles el tiempo al doctor Borrego para disfrutar con él, sin embargo voy a aprovechar nada más para dar algunos datos de su trayectoria, una trayectoria muy muy importante y desde luego pues si él me lo permite cortar en algunas de las cosas de su extenso currículo para nada más decirles a ustedes que él pues desarrolla esta labor académica como profesor titular en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Literatura Española y Hispanoamericana. Él desde un prisma científico académico ha dedicado trabajos de investigación al pensamiento estético, cultural y obra literaria de autores como Torres Narro, López de Cortejana, Garcilaso, Cetina, Malara, Herrera, Arguijo, Espinel, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Cervantes, López, Hóngora y Quevedo. Y presta atención tanto al humanismo como a la pervivencia de la tradición clásica en el siglo de hoy. En este sendero se contextualizan sus estudios monográficos en mito de Sique y Cupido en la Poesía Española del siglo XVI, Córdoba en el Mundo Clásico y Vidas de Arte en el Humanismo Hispalense de Nebrija a Góngora. A estos volúmenes cabía añadir sus estudios y visiones críticas dedicadas a la poesía y prosa de ficción del siglo XVI, Apuleyo, Lasno de Oro, Juan de Malara, Hércules Animoso, La Psique y Poesía Dispersa, Bernáculo y Latino en cinco volúmenes y Miguel Cervantes de la Galatea con J. Moreno y F. Gerardi. Ha sido editor de volúmenes monográficos entre el siglo de oro y la edad contemporánea, cito algunos de ellos, La Metamorfosis de un inquisidor, el humanista Diego López de Corte Gana, Educar en valores en los albores del siglo XXI, Pensamiento Estético, Filosófico y Comunicación, Investigación en Flamenco, resultado de un Congreso Interdisciplinar de Investigación y Flamenco en el 2009 e Investigación en Flamenco en el segundo Congreso también interdisciplinar del 2010. Respecto a la investigación en literatura española contemporánea, el doctor ha centrado su interés en el modernismo y la literatura de la segunda mitad del siglo XX con preferencia por el pensamiento interdisciplinar de Valente. A la luz de este marco de estética contemporánea, destaca su inclinación por el comparatismo interdisciplinar, tomando como eje medular las relaciones fronterizas entre música y poesía. Entre sus objetivos principales sobresalen la traducción e intersección de códigos entre el discurso musical y el poético. Los procesos de composición e interpretación, atendiendo a la epistemología de la creatividad poético-musical y la musicalización de composiciones poéticas en el contexto de las artes escénico-performativas. Y justo, bueno, hasta aquí me detendré ya, después él me ha platicado o ha estado interesado en tener un intercambio con todos nosotros, así que esta presentación precisamente performativa, como dice él, pues ya verán, ustedes va a acompañarla, pues con la música que nos será a favor y dejaremos un espacio después de que termine su exposición para tener un intercambio que le interesa tener con todos ustedes. Sí, es decir, vamos a plantearle preguntas, dudas, respuestas y todo lo que... Él está muy dispuesto a atender todas nuestras inquietudes. Agradezco su amable disposición en nombre del director de nuestro instituto, el doctor Pablo Mora, que enseguida nos acompañará. Y sin más, pues muchísimas gracias, doctor. Y pues tome la palabra, por favor. Y la invitada. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer y no es concesidad protocolaria, lo digo con el corazón y las personas que me conocen, o sea, que son muy sinceros, muy auténticos. Creo que la autenticidad es una de las cualidades o características que debe tener todo ser humano, más allá de la investigación. Y estoy muy agradecido al Instituto, a Miguel Ángel, por sus palabras de cariño. A todos vosotros, de verdad, y a autoridades que hoy me acompañan, que no esperaba, aunque a lo largo de este periplo hemos podido tener la ocasión de compartir todos los divinos y humanos. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Voy a tratar de hacer lo más breve. Solo voy a dejar planteadas algunas directrices, porque como muy bien señalaba mi querido amigo Miguel Ángel, yo creo que lo más interesante puede ser que a partir de las directrices que yo exponga aquí, pasar luego al intercambio de perspectivas, porque yo creo que esto va a enriquecer. Yo lo que traigo aquí preparado lo van a ver ya por el número de diapositivas, se pueden hacer una idea, sería para estar aquí cinco horas, entonces voy a hacer una síntesis de la síntesis con el objeto ya de romper esta separación siempre, ¿verdad?, entre este espacio y el que ahora mismo ocupáis vosotros. ¿Qué están haciendo este mes? Pues justamente lo que ha señalado Miguel Ángel. Muchas horas, prácticamente todos los días, de bibliotecas, especialmente en la Biblioteca Nacional de México, pero he estado también en Jalapa, he estado en Puebla, he estado tratando de indagar, de localizar documentos, porque me parece que investigar la recepción o la presencia del flamenco en América Latina, en Hispanoamérica, no se puede hacer sin volver a la fuente. Esto es fundamental, fuente de diversas tipologías, como ahora van a poder comprobar en la segunda parte de mi exposición, una vez que termine este pórtico contextualizador, porque todavía hoy en el flamenco, a la hora de investigar de manera especializada, el flamenco se tiende mucho a volver al estado de la cuestión, a repetir ideas, a traer a colación, a lucir los mismos documentos y es necesaria esa distancia crítica, esa talaria del investigador en el laboratorio para mirar de una forma diferente y sobre todo volver a los archivos. Archivos públicos, archivos personales, luego voy a compartir algunas muestras y he organizado este muestrario breve, en este itinerario fugaz y efímero, en verdad, a partir de esa tipología de fuente. Incluso ya verán como paradigmas y modelos. Por un lado, archivos fonográficos. Les traigo ahora, más allá de esta ejemplificación performativa, archivos fonográficos que no se han abordado, que no se han... que se han desatendido en el estado de la cuestión y que me parecen cruciales porque arrojan luz sobre alguno de los pilares esenciales de historiografía y canon, ya verán, del flamenco. Por otro lado, tienen ahí las fuentes hemerográficas. Especialmente aquí he venido yo, lo sabe Miguel Ángel, desde el primer día que estuvimos conversando, todos los días, para localizar documentos, corroborar fechas, datos... Porque, como ya les digo, a veces se cita de oída e incluso magister o magistra disit, entonces se acabó todo, ¿no? Y hay que revisar la fuente. Y también testimonios literarios. Ahora les voy a poner algunos ejemplos porque para investigar el flamenco es fundamental conocer la tradición moral. Mensajes que han ido viajando en el tiempo, que han ido circulando, como decían en el de Pidal, viviendo en variantes, ¿verdad?, en el imaginario, y que todavía hoy se musicalizan. Todavía hoy se canta. Como comentaba Miguel Ángel, acabo de sacar el nuevo disco Tamiris, y ahí rescato muchos mensajes que se remontan al siglo XIX. Y luego hay versos, efectivamente, que he compuesto yo para que cante primera figura del flamenco. Pero es fundamental recuperar esa memoria sonora, poético, musical. Pero también hay otra forma de entender esos testimonios literarios, como ahora van a comprobar, y es preguntando a los informantes. Todavía quedan informantes que conocieron a esas primeras figuras del flamenco, que tuvieron la ocasión incluso de grabar de manera privada archivos fonográficos, que crearon ahí un marco de legitimación musical, que es verdaderamente crucial. Y también quería compartir, en la segunda parte de la exposición, parte ya de esos resultados, de esos primeros avances. Me hubiera gustado también ofrecer ya algunos de los resultados de todo lo que he investigado aquí, que es verdaderamente interesante, pero lo dejamos ahí para una segunda parte, porque eso daría ya bastante de sí. Primera cuestión que quería plantearle. Hay una familia de los estilos del flamenco, y que es fundamental recitar con una mirada crítica, son los llamados estilos, palos, géneros, modalidades genéricas, de ida y vuelta. Se entiende ese concepto de ida y vuelta desde una doble lectura. Por un lado, se entiende que determinados artistas del flamenco, como, por ejemplo, un cantador muy afamado, Silberio Franconetti, que crea un café cantante en Sevilla, ¿verdad? Viene a Hispanoamérica con todo su bagaje musical, poético musical del flamenco, y se queda realmente encandilado con la música que escucha aquí. Se impregna, lo asimila críticamente, y trata de aclimatarlo a los modos flamencos. Les voy a poner ahora un ejemplo. Hay también otros artistas, como el de la Matrona, que también, viene aquí, aprende los modos, las formas, sobre todo los que tengan formación musical, estamos hablando siempre de sistemas armónicos, tonal, mayor y menor. Si les interesa esta cuestión, podemos ampliarla luego en el debate. ¿Y qué es lo que hacen estos artistas? Tratan de traducir esa intersección de códigos entre poesía y música, tratan de traducir lo que han aprendido aquí, y luego crear nuevos contextos sonoros en el flamenco. Esa es una primera lectura. Pero también hay una segunda lectura. Son estilos de ida y vuelta, porque buena parte de los géneros que podemos escuchar aquí, ¿verdad? en vuestra tierra, pero también compartidas con la nuestra, en ese diálogo, ¿verdad, hermano? En esa hermandad fronteriza entre América y Andalucía, América Latina y Andalucía, fíjense, tienen que ver con, por ejemplo, peteneras, malagueñas, fantangos, y que se retrotraen a los, a las antiguas modalidades ya del siglo de oro, que tienen ahí ya, que se hacen ya a trabajar, desde las jácaras, las chaconas, las alabandas, y buena parte de esos arquetipos armónicos, melódicos, incluso métricos, rítmicos, podemos detectar su huella en las modalidades del flamenco, de esta familia de estilos de ida y vuelta, que llegan hasta la fecha. Para que se hagan una idea, y dependiendo incluso de las ganas que tengan, de acompañarme, y de hacer compás y tocar las palmas, les voy a enseñar el ritmo de una de las modalidades que ya le pueden ofrecer, ¿no?, un norte de lo que estamos hablando, en esta familia de los estilos de ida y vuelta. Hay un tipo de soleá concreta, la soleá en el flamenco es uno de los géneros fundamentales del flamenco, ¿verdad? Está la soleá de Utrera, la soleá de Triana, la soleá de Jerez, de los puertos, pero hay una, en concreto, que se conoce como soleá petenera. Fíjense que interesante, soleá petenera. La petenera, como un género que funciona en el flamenco, es un compás de 6 por 8, 3 por 4, igual que la guajira, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿verdad? Sería, por ejemplo, o con el ritmo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y esto es lo que nos permite entender, por ejemplo, cómo sería la petenera. Esto es como arquetipo armónico-métrico, ¿qué es lo que ocurre en el flamenco? que se ralentiza y se hace muy lento, como lo cantaba, por ejemplo, la niña de los peines o el niño medina y se hace así. la niña de los peines y se hace así. El mismo compás lo tenemos ya no en el sistema tonal menor, fíjense que desde el punto de vista de la expresión artística emocional da la sensación de tristeza, ¿verdad? El correlato sería el sistema tonal mayor con el mismo compás de 6 por 8, 3 por 4, la más gama, y sería la guajira. Pues fíjense, en esta modalidad de la petenera, común en este lema se integra en esa modalidad de la soleá y se crea una soleá petenera. ¿Por qué? Porque en un momento dado del cante en el que cantaban Silverio, Franco, Neti, ¿verdad? y Pepe, la de la Matrona, esta figura en la que me refería al inicio de la exposición, hay una modulación, una estructura armónica de Sol mayor y Do mayor, como encontramos también en la petenera. El compás de la soleá, y si les apetece les animo a que lleven el ritmo y me acompañen con la guitarra, para hacer esta primera parte de la exposición un poquito más adoptiva y didáctica, sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos. Cuando decimos un, dos, serían once y doce. Lo que pasa es que si decimos once y doce, parece que estamos subdividiendo. ¿Eh? Y sería un espejismo. Sería un, dos, tres, el acento. No sería, por ejemplo, un compás de Vars, por ejemplo, donde el primer acento sería el fuerte. O, por ejemplo, empiezas de Vars. un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos. El compás, por tanto, sería a ver si les apetece acompañarme. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. 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 Magnífico, ¿no? Muy bien. No es nada fácil. Bueno, este sería el compás para cantar una soledad petinera. Y como testimonio literario que se siguen cantando, en toda esa tradición, fíjense qué hermanados estamos. Una de las letras dice así. En La Habana hice una muerte. La Puebla me sentenció. La Habana dice que muera. La Puebla dice que no. Esto es lo que se canta con este ritmo. O, por ejemplo, otra letra que tiene también su guiño y, digamos, su toquecito literario, dice lo siguiente. Veracruz no es cruz, ni Santo Domingo es santo. Ni Puerto Rico es tan rico para que lo veneren tanto. Esto es lo que se canta. Fíjense, los topónimos, o digamos, en términos ya, cuando esas geografías son un clave, se integran en el discurso literario, a lo menos sería más adecuado el punto de vista de la tradición retórica hablar de topotesia, ¿no? Pero, fíjense, los hermanados que estamos. Lo mismo ocurre con otras formas genéricas, pero solamente ahora vamos a ver un pequeño apunte para pasar a lo que les tengo ahí preparado por si les pudiera interesar a efectos de debate. Entonces, vamos a abrir el muestrario. Si hay algo de aquí que pueda interesar, ampliamos en el debate. Otra de las formas genéricas fundamentales que emanan Andalucía y América Latina, afectos musicales o poéticos musicales, vienen dados por los tangos. Más allá de la influencia afrocubana, para los que tengan formación musical, estamos hablando de ritmos cuaternarios, de ritmos binarios, ¿verdad? Y se conjuga el modo flamenco, ahora se lo voy a explicar de manera didáctica, con lo que sería el sistema tonal mayor, tonal menor. El modo flamenco, fíjense, musicalmente sería la, sol, fa, mi. Si armonizamos con acordes, o podemos hacerlo más moderno, armonizando, o realmonizando incluso, por una forma de componer. Pero esto es la cadencia andaluza. Lo acabamos de escuchar en esta soleápe llenera. Eso es cadencia andaluza. De tal manera que si ahora entra una figura del flamenco aquí, y me escucha hacer esto, no hace falta hacer más. Lo va a identificar como el modo flamenco, y en concreto la soleápe llenera. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, se puede transportar donde teníamos mi mayor, tenemos la mayor modal. Donde tenemos la menor, re menor. Donde tenemos sol mayor, do mayor. Donde tenemos fa mayor, si bemol mayor, y donde tenemos mi mayor, modo flamenco. De tal manera que tenemos como cadencia transportada, podríamos transportarlo en cualquier tonalidad. Pensemos, por ejemplo, en do sostenido mayor, o suel armónico, re bemol mayor. Tendríamos fa sostenido menor, mi mayor, como dominante, re mayor, y como tónica, do sostenido mayor. Esto es un transporte igual que lo hacemos con el piano. De hecho, yo compongo mucho, aunque me vean con la guitarra, compongo más con el piano. Y cada vez más. Bueno, pues, fíjense. Ritmo de los tangos. Se lo voy a hacer de la manera más didáctica, pero con ese sabor que tiene el flamenco y que hermana nuestras tierras. Fíjense. Nos animamos. Y ahora, haga lo que yo haga, por favor, siga con el compás. Porque voy a hacérselo de una manera real, lo más cercana al flamenco. Aplausos. 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 ¿Ya? ¿Ya tenían el post-pont? Ya pueden hacer lo que quieras. Bueno, lo primero que hemos escuchado son los tangos. A la manera, por ejemplo, del modo flamenco, que cantaba Aña de los Peines. Por ejemplo, de coletas tan bonitas como, Qué bonita la amapola no tiene padre ni madre, se cría en el campo solo. Una metáfora que se sustituye en la imagen de la amapola por un niño o una niña huérfana. Y lo segundo que hemos escuchado, donde se ha cambiado el color y parecía muy alegre, estamos hablando de las colombianas. Las colombianas entrarían dentro de esa familia de los estilos en D y de vuelta y fue una creación de un gran cantador también sevillano, Pepe Marchena. También incluido en toda esta tradición armónica musical tan rica que tenéis. Y lo último, si se han dado cuenta, pasamos en el sistema tonal menor, más triste, pero nunca hemos perdido, ¿verdad? En el aire rítmico estamos hablando de los canos de Triana, pero en un cantador se llama el Titi, el Titi de Triana. Si se dan cuenta, y ahí lo vamos a dejar, hay otra familia, podemos hablar, y si les apetece en el debate de la milonga, hay una vertiente, igual que la encontramos en el folclore argentino, y lo tenemos, ¿no? Desde la tradición de, por ejemplo, José Hernández, ¿no? El Martín Fierro, con un eco todavía en la recepción de Borges, hasta la versión flamenca, lo que tenéis. O la vitalita, por ejemplo, en la rumba y otros géneros. Ya les digo, el fandango, la malagueña, este nos lo dejamos ahí, es por si les interesa, y lo dejamos para el debate. Y ahora, muy a mi pesar, voy a... Me voy a liberar por unos segundos de esta extensión que tenemos los músicos, desde siempre, ¿verdad? Me voy a liberar por unos segundos de esta extensión que tenemos.